¡Buenos días! Voy a llevar a mi nena al colegio, que es más grande. Quería hacer el videito, no sé que lo es correcto hacer en el auto. El único lugar donde estoy tranquila. Está lleno de pozos, mi ciudad. Esta es mi cara. Me he hecho el bebé. Se durmó a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana me levanto. Llego a casa y activamos con un cafecito. Cinco minutos más tarde. Sí, sí. Aquí estamos. Y es martes 7 de septiembre. O sea que han pasado un mes y 10 días. Día raro para volver, eh. Día raro. Ya les cuento. Es el peor día que elegí para comenzar de nuevo. Pero bueno, aquí estamos. Estamos en casa. Esto es lo que estoy mosaiqueando con cerámica. Son muchos meses de lo que me perdí. Vamos a hacer un resumen breve. A los 6 meses ya tenía muchas contracciones. Así que no podía seguir con el rodillo. Así que tuve que dejar. No más cuando son 3. Me tengo que acomodar, la verdad. Hago una familia humilde. Y hago esto porque me gustaría que mujeres se sientan identificadas. Y no sientan que no pueden. Siempre se puede. Y el día, como vieran, está helado. Y el bebé se durmió de una forma hermosa. Y aproveché a salir. Duele todo. Hice una hora, casi dos horas, 32 kilómetros. Sí fui en ascenso porque tengo ganas de hacer fuerza. Me quise sentir, tratar de sentir conectada de vuelta lo que es el mountain bike. Lo que es el ciclismo. Lo que es lo que a mí me gusta y me apasiona. Fueron pasando los minutos, los kilómetros. Les puedo decir que me sentí cada vez mejor. Y después hice una subida. La verdad es que mis resultados fueron buenos. No me bajé nunca de la bici. La subí cansadora, obviamente. Quiere decir que sí. Tenemos memoria. Es por ese camino. Va a estar todo bien. Llegué a casa y está todo bien. El papá se encargó. Esté todo bien. Fueron muchas las sensaciones. Mucho viento a la vuelta. Uff. Y parece subida prácticamente. Se tonda incómodo, ¿no? Vueles, sí. De vuelta hay que acostumbrarse al asiento. Pusimos las calzas adecuadas. El tema de respiración, sí. Vas agitada. Vas incómoda. La verdad, más me asombró de mi cuerpo. No sentí mi operación. Incomodidad. No sentí en ningún momento. Tuve una cesárea, sí. Y me ligué. Aunque quisiera tener dos, tres hijos más. No iba a poder. Hay un límite para el cuerpo. Quiero disfrutar de mi novio. Quiero disfrutar de mis hijos. Quiero disfrutar de mi deporte. Entonces, estoy súper, súper bien. Estoy agitada porque tengo 10 kilos de más. Yo cuando me embaracé tenía 52 kilos. Subí 22. Para que vean. ¿Cuál es celulitis? Ay, mi perro. Dios. Sí. Bueno, ahora está frío. 15 minutos más tarde. Hola. Disculpen, hice una pausa porque había que dar la tetita. Una tetita. El tema se lo hice y después se lo muestro el cuerpo. Como verán, esta es mi locura ahora. Así relajo, como, me quiero bañar. Llego del cansancio. Un dolor de cuello, todo. Es un beso grande. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.